¡Hola a todos! Espero estén muy bien y bienvenidos a un video más de Leyendo Comentarios, que veo que agradó bastante el último, que de hecho creo que sería interesante traer este tipo de cosas al canal de una manera más constante, ya sea respondiendo comentarios buenos y malos, pues bueno, creo que valdría la pena. Pero bueno, esto se trata sobre continuar los comentarios de Gears of War, ya ven que hice un video, digamos, quejándome por la situación tan asquerosa que he vivido en el juego, donde la gente no se mueve, se saben de las partidas, terminatándome, ya saben esa historia, y pues bueno, ese video generó mucho apoyo y mucha atención, ¿no? Por lo cual, tuve que hacer una primera parte de Leyendo Sus Comentarios, debido a la gran cantidad que llegaron. Que bueno, en los últimos días también he llegado bastante ardidillo, ¿no? De hecho, tiene poco que bloquee a alguien que pone un insulto. Y cuando veo que escribió una tontería, dije, bueno, ah, bloqueado, ¿no? Y voy a ver, y es alguien que con cuenta nueva, sin canales suscritos, sin videos que me gustan, nada, de una cuenta limpiecita, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo le arde a la gente, ¿no? Que eso a mí me gusta porque su ardor es tanto que tienen que crear otra cuenta, o sea, cuánto tiempo se tardan ellos en crear una cuenta o iniciar sesión de una a otra, y cuánto tiempo me tardo yo en bloquearles y en ignorarlos, ¿no? Que ni siquiera leo sus tonterías. Pero bueno, eso es lo que pasa con una comunidad como la de Gears of War, que de eso se trata todo esto. Que muchos se molestan porque se les tacha de tóxicos y de idiotas, y bueno, si no les gusta que se les tache de esa manera, pues bueno, podrían empezar por no actuar como tóxicos e idiotas, ¿verdad? Pero bueno, para ya no darle más vueltas a las últimas, ya ven que el último video fueron 40 minutos, pues bueno, esperemos que ahora sí nos alcance el tiempo para leer todos los comentarios, ¿no? Su opinión sobre ese tema, la comunidad de Gears, la gente que se sale de las partidas, que no se mueven, etcétera, etcétera, y bueno, eso es lo que voy a continuar en este video. En el pasado, bueno, me quedé en el comentario de un usuario llamado David Calixtro, ahora continúo con otro que se llama Dios Broly, creo que ahora voy a mencionar los nombres porque en el anterior quise hacerlo tan rápido que no mencioné los nombres, bueno. Me disculparán, pero pensé que me iba a resultar más rápido el video. Bueno, tenemos a un Dios Broly que dice, parece que Gears 4 va a morir antes que el 3. El 3 duró muchísimo, duró, bueno, sí, todavía hay gente jugando, es impresionante. Se ve difícil que Gears 4 muera, pese a las quejas de gente como yo, que ya se ha ratado, hay mucha gente todavía en Gears, pero no puede llegar a más por la misma gente, o sea, no estamos hablando de Call of Duty, no estamos hablando creo que ni del mismo Halo, o sea, es un juego que tiene su público, pero no es tan grande como podría ser debido a la gente, ¿no? A la comunidad. Pero bueno, continuamos, dice Alexi Shepard, dice, mira, he jugado todos al igual que tú y este también me ha gustado mucho, pero tienes razón, la comunidad es de la más mierda que he visto, estoy en grupos de Facebook de varios juegos y es de lejos el grupo más endejo. Dice, no había visto una comunidad tan tóxica y endeja desde que dejé de jugar LOL hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, imagínense, ya para que lleguemos a compararla con la de League of Legends, que ahí también son súper tóxicos, o sea, es una de las comunidades con una de las peores famas, de hecho, a este punto la gente ya no te recomienda jugar League of Legends, ya no ser nuevo, porque no puedes, o sea, te van a llover insultos, siquiera por atreverte a aprender a jugar, ¿no? Por cometer ese sacrilegio, te van a insultar. Y yes, sí, también he escuchado sobre los grupos de Facebook, que hay mucho idiota ahí, pero bueno, es un reflejo, ¿no? De cómo es la gente. Ahora, continuamos con el comentario de Chiyusaki Hernández, espero haberlo dicho bien, dice, eres bueno, re de saludos desde Chihuas. Bueno, gracias, gracias por el apoyo, se siente el cariño, pero fíjate que bueno no intento serlo, precisamente por el cómo es la comunidad. Cuando yo me decidí a subir videos, sabía cómo era la comunidad de idiota, que si tú subes un gameplay hablando de algún tema, nunca falta el idiota de turno que viene a criticar, es que tú no juegas chido, ¿no? Es que eres un nerd, ¿no? Y juegas por el estilo, ¿para qué lidiar con esa gente? Por eso es que realmente no me esfuerzo en las partidas, los títulos de los videos no son la mejor partida, 100 bajas, ya ven los tipo Call of Duty, ¿no? Que ahí muchos se sienten bien buenos, pero ya saben lo único que hacen, ¿no? Se meten la dominación, no capturan, agarran el arma más fácil y solo se dedican a hacer bajas. Y Chiyus no es así, pero así hay mucho presumido y curiosamente, en línea, difícilmente te topas jugadores que realmente valgan la pena. Pero bueno, tenemos otro comentario, José Alcázar dice, Totalmente de acuerdo contigo, Redentor, yo me compré Gears of War Ultimate con la ilusión de aprender a jugar y divertirme, pero encontré una comunidad que me decepcionó, demasiado insultan, campean o no se mueven. Se salen de las partidas y lo peor, son egoístas y no le enseñan a los nuevos jugadores. Y son demasiado prepotentes, se creen dueños de las partidas. Quedé tan harto que vendí el juego a un precio ridículo, 8,80 dólares. Bueno, creo que más o menos todavía, ¿no? Me sentí estafado, el problema es que Gears of War se volvió igual que Call of Duty, los jugadores tóxicos se adueñaron del juego. Bueno, comento unas cosillas más, pero para no hacernos tan largo, ¿no? Es un punto muy importante, lo que dice José Alcázar. La comunidad es muy tóxica, pero créeme que la de Call of Duty es más sana. Y así te lo estoy diciendo, la de Call of Duty es más sana comparada a la de Gears of War. O al menos, en todos los Call of Duty que he jugado, ahorita que estoy jugando el World War II, no tengo problemas, no hay gente insultando, no hay gente haciendo el teabag, no hay... O sea, no ves idiotas, yo no lo he visto en los anteriores Call of Duty, Infinity War, que debe haber uno que otro, pero no es como en Gears que tiro por viaje. La comunidad de Gears sí está muy mal, y sobre todo eso que dices, no le quieren ayudar a los nuevos jugadores, me tocó mucho verlo en Ultimate Edition, parte por eso también lo dejé. Veías partidas con gente de prestigio, alto, que venían en grupo, y les encantaba jugar contra jugadores novatos. Como ya no había tanta gente, el matchmaking los ponía así. Y en vez de jugar más tranquilos para que estas personas aprendieran a jugar, lo único que hacían era encerrarlos en el respawn, matarlos y estarles bailando. Alguien que apenas aprende a jugar cuando se supone que tú sabes. Y lo peor de todo es que ese tipo de gente eran los primeros en largarse de la partida cuando llegaba gente hábil. Asqueroso, pero bueno. Así es la comunidad del Gears. Tenemos el comentario de Adrián Revuelcaba, dice, La verdad no tengo el Gears 4 porque ni siquiera tengo el Xbox One. Juego Gears desde el 1 pero en PC. Bueno, Gears solo estuvo hasta el 1 en PC. Después ya no lo sacaron porque le tenían miedo a la piratería, dicho por Epic Games en aquel entonces, en el Gears 2, si mal no recuerdo. Ya regresó con Ultimate Edition y Gears 4, pero lo que es 2, 3 y Judgement no estudiando en PC. Bueno, dice, entré al live para jugar. Me sorprendió que con la mayoría de la gente que jugaba respetaban todos los códigos que somos de la vieja escuela. Cero, vale. A ver, a ver, dice, pero hace poco me regaló una 360 con el Gears 1. Entré a jugar al live para jugar. Me sorprendió que con la mayoría de la gente que jugaba respetaba todos los códigos. Eso sí, no me lo creo. Yo creo que tuviste una situación muy, 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 este, ah, pues, estás hablando del Gears 1. Ah, ya ya entendí. O sea, es que no cuadra una comodidad con códigos de moral. En Gears no cuadra, pero estoy viendo. Sí, sí, te refieres al Gears 1. Es probable, ¿no? Que la gente tóxica esté más en los juegos nuevos. Ahora tenemos el comentario de Last Gamer. El juego tiene lo que se merece. Cuando el juego era de Epic Games, cada entrega se esmeraban en dar un balance tanto a casuales como hasta pros. Esa es la razón de que Gears 3 era tan grandioso, por mucho que odiasen la retro y la recortada. Daba variedad a las partidas y para mí esa fue la razón por la que quedé tan satisfecho con Gears 3. Y fue el único juego donde me convirtí en jugador de peligro ya que nunca me gustó pura Nashor para todo. Bueno, comentan unas cosas interesantes. El problema no creo que sea tanto que sea de Coalition o que haya sido Epic Games. El problema que yo veo es que es una curva de evolución de los mismos juegos. En el primer Gears, en el segundo, en el tercero, fue donde como que estaba más... Bueno, en el primer y en el segundo sobre todo estaba más la curva del jugador más hábil. Como que no se menospreciaba tanto al jugador de aquel entonces diciendo, es que no saben jugar, tenemos que darles herramientas. Ahora, en prácticamente cualquier juego, como la intención es que venda o llegue a la mayor cantidad de usuarios posibles, pues bueno, tienes que meter elementos que hagan la vida fácil. Por eso, se metió el Lancer Retro y la recortada dicho por Phil Spencer y Rod Ferguss. No, Phil Spencer es que Plesinski, oye, qué cosa estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, Judgment, vieron lo que hicieron. Ya metían en el Blindfire, ya tenías la mira. O sea, hubo cosas que sí se pasaron en Judgment, precisamente por eso. En el 4 también es lo mismo. Entonces, bueno, el Enforcer, ¿no? O sea, son ese tipo de herramientas. Tenemos otro comentario, dice, Ricardo, luévanos, y eso que no juegas Rainbow Six, me imagino que también debe pasar lo mismo. He visto varios videos en internet sobre las cosas tóxicas en Rainbow Six, pero ese es como cuando lo jugué, dije, no, esto es para tener equipo sí o sí, o me voy a frustrar, nunca me lo compré. A veces me arrepiento, porque la fama de ese juego es bastante buena, pero sí he escuchado sobre la toxicidad. Tenemos a Jamil Martínez, dice, no mames, este, jaja, y el Halo así está de jodido incluso más. Lástima para las dos grandes exclusivas de Xbox, la han cagado toda disc haciendo los juegos más competitivos. Sí, en parte sí estoy de acuerdo, porque Halo, ya lo había comentado en el video pasado, precisamente por esa misma situación, que es posiblemente incluso peor, es que yo ya no juego Halo, y si me compro el 6, tendría que comprar la fuerza de salida para tomar en cuenta que en los primeros meses va a estar jugable, después va a tener que dejarlo. Entonces, sí, y también se metieron mucho en eso, de hacerlos más competitivos. No siento que eso haga tanto daño como la mentalidad de la gente, de ahora yo soy competitivo, soy mejor, y por ahí voy de idiota, queriendo presumir ante todos, ¿no? Ya saben, la típica conducta. Bien, tenemos a Haciel Calderón, dice, ya hace falta un nuevo Gears, uno que limite todas las asperezas que dejó Gears 4. Ya están trabajando en Gears 5, pero no creo que vaya a pasar eso, como les comenté. Uno de los más grandes problemas fue las microtransacciones y cómo funcionó, pero a un nivel impresionante. Tengo entendido, bueno, he escuchado que dejó más ganancias las microtransacciones que las ventas del mismo juego, entonces es obvio que vamos a tener que esperar un sistema de microtransacciones igual o prácticamente igual a Gears 4. Si hacen cambios, serán para tratar de lavarnos la cabeza y que no sea tan malo. Pero al final de cuentas va a ser igual. Y en cuestión de balance es lo que les estaba comentando. Los juegos actualmente ya son muy, como esa curva de evolución. A los jugadores de ahora se les trata como si fueran unos inútiles. Entonces debo darles herramientas para que todo lo tengan muy fácil, sientan que saben jugar y que haya más gente jugando, aunque eso moleste a los que realmente aprendieron a jugar en forma. A los que son de verdad hábiles, pues bueno, los castigas porque ahora, por ejemplo, alguien que le costó trabajo dominar el wall bouncing, dominar el arte de la Nashor, y que ahora alguien con lances retro te dé dos, tres tiros y te baje, y luego te baile. Bueno, eso es a lo que me refiero. Entonces, esa línea yo creo la vamos a continuar, habrá que ver. Y no pasa con Gears, pasa con todos los juegos. Pero bueno, ahora continuamos con el comentario de Gabriel Hernández, dice, mi Gamertag me lo deja, dice, con toda honestidad busco gente que de verdad tenga honor, que desee divertirse y pasarla de lo más sano posible. Saludos, gracias. Sí, hace falta eso, ¿no? Por desgracia, en mi caso, cuando no tienes un horario específico para jugar, que yo diga, lunes, martes y miércoles de siete a nueve voy a jugar Gears, ¿no? Es muy difícil que puedas tener como un grupo. Es por eso que en su mayoría juego solo, porque hoy juego Gears, ¿no? Juego de seis a siete. En dos días más lo juego de nueve a once, así por el estilo. Al siguiente día, en vez de regresar a Gears, juego Call of Duty. Al otro día, juego Battlefield. Al otro día, juego Star Wars Battlefront 2. Al otro día, Street Fighter V. Al otro día, Justice, al otro día y así me la llevo. Entonces, es difícil. Por eso es que ese es mi gran problema, pero, ¿saben? Por eso puse el grupo del tío Ready cuando quiera jugar Gears, yo creo que sí voy a poner un mensaje para los que quieran unirse. Ahora, ponemos comentario de Chris Black. Dice, en pocas palabras, la mayoría son niños rata, gente inmadura que no sabe perder y que ya está aburrida de jugar. Hace como dos meses que ya no lo juego. Creo que es hora de mudarse a la gran saga de Halo. Halo está igual o peor. Bueno, saben que yo no uso el término niño rata, no me gusta entrar en ese estigma, bueno, estigmatizar a los niños, ¿no? Por el crimen de que les gusten los juegos de video. Que hay algunos inmaduros, sí, ¿no? Pero también hay iguales o peores entre adolescentes y adultos, que para mí son los peores, no tanto los niños. Pero independientemente de ese tema estoy totalmente de acuerdo en lo que nos dice de que hay gente inmadura que no sabe perder. Yo le agregaría que hay gente que no sabe ganar y no sabe perder porque, pues bueno, los que pierden se enojan y se salen en las partidas y los que van ganando actúan como idiotas burlándose de gente contra la que están en ventaja, ¿no? Eso es lo que yo le agregaría. Por otro lado, se me hizo un buen comentario. Ahora, continuamos con Erick Bueno Vallejo dice, esto me hace gracia, sarcasmo. Me compro el juego a principios de diciembre de este año y empiezo en Norda. La gente se sale constantemente, no aguantan ni cinco rondas. Ahora veo estos videos y entiendo apenas a la comunidad de Gears. Así es, y parte de la razón por la cual subo esos videos. Mucha gente que sube Gears no subieron críticas excepto de M.K.O.Tiger, que siempre fue mi respeto a las críticas que hacía. Fuera de él yo no vi a gente mencionando esto salvo cuando vieron que dejaba vistas. Por lo cual no es tirarle el tira a nadie, pero ahí es donde digo bueno, no sé si confiar si realmente sus intenciones son buenas o simplemente ven que deja vistas y es hora de subirse a ese tren. Bueno, habrá que dar el beneficio de la duda. A lo mejor simplemente se dan cuenta y dicen que ya vimos que algunos lo habrán hecho y pues bueno pues hay que apoyar ¿no? A lo mejor no lo vi ¿quién sabe? No hay que ser tan bueno, no entienden ¿no? Otro comentario GamerTroll dice ya van cuatro veces que lo instalo juego unos días y lo desinstalo es muy buen juego la verdad pero lamento decir que la mayoría de comunidad es una mierda no lo digo en general porque si hay jugadores buenos y veteranos pero esos son supongo yo los que iniciaron desde el Gears 1 o sea los chavos de 20 años para arriba no todos no todos lo que comenta es importante porque dice ¿no? no lo digo en general o sea porque si hay jugadores buenos y es lo que mucha gente no entiende cuando hace ese tipo de comentarios se ofenden se sienten aludidos y bueno o sea no se habla de todo el mundo pero si hay muchos así y yo he conocido gente que jugó desde el Gears 1 y son unos de los rebeldes idiotas o sea el problema de mucha gente es que se creen buenos ganan y por eso se creen buenos pero ¿por qué ganan? porque la gente sale de las partidas porque el otro equipo está platicando de lo que les pasó en el día porque a lo mejor son malos algunos del otro equipo contrario pero no se enfrentan a situaciones de verdad complicadas y cuando lo hacen hay excusas salen de las partidas y son los primeros en salir con la cola entre las patas bueno ahora continuamos con el comentario de MunderJ y dice la comida de Gears se fue al carajo desde los mariconcillos que se quejaban de la escopeta recortada ahora sé por qué salen de las partidas porque pierden nivel y lamentable lo mismo pasa lo mismo en Halo no tanto pero también pasa bueno eso sí es un problema yo no lo si lo había notado creo que desde Gears 2 la gente antes de que se terminara la partida se salían para que no les contara negativo y no les bajara el nivel o sea yo no entiendo por qué hay mucha gente que hace eso de qué te sirve tener un nivel el cual no tienes es como si yo ahorita en todas las partidas que hubiese perdido me saliera y ahorita tuviese diamante o sea qué chicos me sirve el diamante si no tengo el nivel para pues para medirme contra verdaderos diamantes o gente que viene en grupo entonces es como autoengañarse pero mucha gente mucha gente así es ahora continuamos con Gantz Power si te entiendo ReddGear se volvió muy tóxico incluso gente que es buena ahora se cree buena es muy crecida a mi parecer se volvió muy frustrante jugar solo mi caso o también equipo ya que se burlan o te queman por ir en equipo se te escucha enojado el vídeo es de que subí si lo comprendo yo también lo estaría y si si se fijan mucha gente está digamos argumentando lo mismo son diferentes personas pero tienen muchas cosas en común y es como es la comunidad tóxica y como muchos se creen buenos cuando realmente no lo son tienen ventaja porque van en grupo a lo mejor ganan porque alguien no le pone atención o como yo en los stream que ni siquiera le pongo atención ni me esfuerzo y puede que por eso ganen o quizás quizás sean buenos legítimamente sean buenos pero ahí entra lo que les decía hay gente que no sabe ganar y no sabe perder también es importante saber ganar saber ganar bien no ser un idiota al ganar pero díselo a esa gente ahora tenemos el comentario de Aarón dice yo he notado que en Rey de la Colina es donde más pasan esas cosas yo juego más duelo por equipos y Guardián rara vez pasa esto parece ser que sí parece ser que en duelo por equipos y y otros modos no pasa tanto como en Dodgeball y Rey de la Colina porque no tengo idea pero parece que sí tenemos comentarios de José Sandoval Gears of War solo lo juego para mantener mi nivel bueno me imagino que es de alguien que sabe jugar y lo juega para seguir manteniendo ese nivel eso es bueno eso es bueno si te diviertes de esa manera que bueno mientras se disfrute o sea lo quieres jugar casual quieres jugar más en serio o quieres ser bueno mientras lo disfrutes es excelente tenemos a Desired Forbidden espero haberlo dicho bien para juegos competitivos y para los que no para juegos competitivos y para que no pase esto es mejor llevar equipo sí pero no siempre es posible no con todas las personas o sea no debería ser obligado actualmente ya jugar en equipo ahora comentario de Juan Camilo en este Gears lo que se lo que se mueve las partidas son los créditos y subir de rango por los skins de las armas dice bueno eso es lo que yo hago en igualadas si no hubiera esa recompensa en igualadas ni jugaría honestamente en Gears anteriores no había demasiado eso lo que movían las partidas anteriores era hacer mejor y subir el nivel eso es cierto gran parte por la cual subí los videos sobre las críticas a esas cajas de luz y sistema de microtransacciones que no es el problema si los skins es que se convirtió el juego en una rutina para conseguir monedas y un comentario aquí no lo está no lo está diciendo ahora otro comentario Sara Penagos justamente en este momento estoy jugando Gears 4 y me está pasando lo mismo he jugado un total de 5 partidas hoy duelo por equipos y es increíble como en todas las partidas que he jugado alguien de mi equipo abandona en la primera ronda normalmente abandonan aun cuando ambos equipos no bajábamos de 7 vidas dice por suerte al menos era duelo por equipo si no estaba mucho la desventaja y bueno pone un comentario bastante bastante largo a ver otra parte dice aunque era un juego que me encantaba y pensé que iba a engancharme como era el Gears 3 que jugaba hasta 2-4 horas seguidas ahora solo puedo jugar durante menos de una hora o a veces bueno lo que veo que menos antes de que termine cansándome y las veces en las que más tiempo he jugado en las que más tiempo lo jugué e invertí horas fue cuando estaba pasándome el modo campaña eso lo entiendo y yo también estoy en eso primero me molesta como la gente sabe las partidas y de igual manera yo antes podía jugar mucho tiempo y les digo en el 2-4-5 horas diarias en el 3-3 menos pero igual juega mucho actualmente juego me divierto pero media hora una hora ya se me hace cansado precisamente por la gente me gustó comentario Arnulfo López yo me divierto pero solo compartí las sociales ya quiero descargar bueno PUBG es un buen juego también una opción como cuando ya estás tenso de un juego a veces parece ser mejor jugar en sociales yo lo desinstalé no vale la pena bueno tenemos el comentario de Got de Arsenal espero haberlo dicho bien ya lo desinstalé ya no vale la pena jugar algo que ya no divierte y más que The Coalition lo hizo mierda con sus actualizaciones y en vez de arreglarlo lo terminaron destruyendo más si fue un problema de las actualizaciones si vi por ahí que varias trajeron problemillas con el juego más que arreglarlo sobre todo en el tema de conexión la gente que ya ni siquiera podía buscar partidas una pena y justo como dice ya no divierte otro comentario Christopher Ortiz ya somos dos nunca puedo jugar una partida igualada porque me bota la partida injustamente y ya no me deja regresar ya no juego Gears porque cada vez me aumentan el tiempo de ban apenas ayer me botó la partida y me tengo que esperar 24 horas para poder jugar ahí es uno de los grandes problemas grandísimos problemas gravísimos problemas alguien que juega normal y por X o Y su conexión lo bota ya sea porque tenga nada estricta su proveedor de internet no sé pero lo bota quiere regresar no puede quiere jugar y lo siguen y lo siguen y lo siguen jodiendo o sea ya está 24 horas me parece ridículo entonces que haces ahí no ahí si entiendes yo sabes que vete al diablo me sentiría estafado pero es precisamente el problema de que no han sabido de coalition bien cómo manejarlo los castigos deben estar eso es cierto si no la situación sería peor aún pero si estás pasando a fregar a muchísima gente que tienen esos problemas de conexión comentario Sergio Jiménez a mí a mí me frustra más el hecho de que el hecho de que la gente sale de la partida a la mínima que les va mal no tiene espíritu de lucha totalmente de acuerdo así es con mucha gente no quieren ni esforzarse si te está yendo mal dices bueno a ver qué estoy haciendo mal veo qué está haciendo mi equipo me quedo al lado de mi equipo ustedes lo que ven que hago mucho en las partidas que juego que es que eres un lancero ¿no? ya me han dicho mucho así pero lo que hago es ver dónde están mis compañeros apoyarnos para que le tengan la vida más fácil ir a capturar etcétera etcétera y al final ganar la partida pero muchos en vez de pensar qué puedo hacer se salen en fin ahora tenemos el comentario de Hugo López dice es lo bueno del sábado de Go si te quieres hacer problema de que si bueno es que Hugo López es los que me apoyan en los streams entonces si yo juego me encargo de nada más platicar en el stream leer comentarios y que ellos jueguen porque como dice al final su comentario la verdad esta cuenta de Go está más que mal si así es la gente ahora es muy chillona y como como está eso de conseguir créditos está pero muy muy difícil con ese tipo de personas la probabilidad de tres packs máximos de personajes exclusivos dice pero bueno ya sabes que nunca se ve ese agente pues así funciona ya el buen cheers comentario de Dark Seus dice yo opino que denunciamos a los que no se mueven para que les quiten su cuenta una vez me topé con uno que ayudaba al equipo contrario se metía entre nosotros y ellos y por su culpa perdimos bueno eso de denunciar honestamente no sé si funcione he escuchado gente que dicen que sí que los reportan y que ya no pueden encontrar partidas en mi caso imagínense cuántas veces no me reportaron y nunca he tenido ese problema así que fíjense o sea yo no me metía en partidas yo no me metía en chat de juego no hablaba con la gente y tenía y nunca me salían las partidas ya saben a la fecha mantengo eso que me puedo salir de alguna pero ser una razón de peso como con todos pero yo tenía evitado por jugar antideportivamente y por lenguaje ofensivo entonces imagínense cómo es la gente cuando se arden dice noble spartan dice déjalo un mes o dos es lo que yo hice porque solo jugaba y salía furioso ahora me puse a jugar otras cosas y volví eso es verdad o sea puedes dejar de jugar usar otras cosas y luego volver es lo que hago o sea no crean que yo me la vivo jugando Gears el problema es que no debería ser así no tendrías por qué digamos calmarte del juego echarte un Dalai y luego regresar lo ideal sería que cuando tú quieres jugar pudieras hacerlo a nivel básico o sea que te enojes porque la gente pierda porque te toque equipo mal eso es en cualquier lado pero cuando no se mueven o se salen pues bueno es ahí el gran problema tenemos comentarios de Serlan Heels dice mi Gears preferido sin duda el Gears of Wild Ultimate Edition si ese estuvo bastante bueno ese lo disfruté bastante pero el problema fue el mismo la gente ya no se quedaba las partidas se salían no se movían ya no se pudo jugar de lo contrario yo creo que yo lo seguiría jugando a la fecha dice Palomo Martínez dice lo peor que ya no recibía soporte en 2018 skins si y eventos se supone pero pues si eso creo que ya no podríamos decir que son eventos ¿verdad? tenemos comentario de Limau dice no juego Gears pero ya he visto este problema de hecho al principio quería comprarme un Xbox One de Gears 4 pero estoy mejor me voy por otra gracias por informarme dice puede jugar o sea no tomes tan literal mi queja yo lo subí ese video en un momento de frustración se puede más si juegas con amigos el problema es solo si juegas a jugar solo y lidiar contra la comunidad de Gears yo casi podrías frustrarte y es bueno que mejor lo dejes pasar pero si quieres hásela ¿no? o sea nunca a pesar de las tonterías que yo pueda decir en un video en el que sea o incluso bueno creo que aquí es un punto importante nunca se dejen basar enteramente en la opinión de alguien que sube videos a YouTube haz cuenta lo mío ¿no? para mí es una porquería y a lo mejor tú no lo ves así lo mejor es siempre probar uno mismo ¿no? ya después oye estoy de acuerdo contigo porque si si es cierto lo que decías ¿no? pero que alguien te diga no lo compres y no lo compro evítenlo de cualquier persona que suba videos a YouTube ¿no? les digo de una vez pero de todos modos gracias por la confianza Limaux buen comentario tenemos a Pony Pegaso dice este es un problema que hay en todos los videojuegos y al parecer no hay nadie que proponga soluciones ni quien las implemente lo mejor que podemos hacer es jugar con amigos en parte sí pero va más de juego a juego donde más perjudica es en en títulos donde sea 4 contra 4 cosas por el estilo donde es más chico el equipo y se necesita una coordinación mayor es donde influye más por ejemplo en el primer Destiny si alguien se salía o no se movía no se movía un rato no importaba tanto porque era 5 contra 6 ahora en 4 contra 4 en Destiny 2 si uno no se mueve o se sale hay un gran problema entonces se mueve como Gears Halo Destiny 2 creo que también este Rainbow Six etc etc es donde está el gran problema mira fíjense ¿no? pues ya no juegas y cállate un comentario ese tipo de gente ¿no? y ahí no sé por qué piensan tantas tonterías pero bueno siempre tenemos que entrar y encontrarnos gente así déjame ver dice chr boom comentario dice igual por eso mismo ni juego el Gears saludos saludos por ahora la franquicia de Go está en estado zombie pero si la franquicia llega a su final en un futuro ¿por qué nada es eterno? los canales que solo viven de publicar noticias de Gears se dedican a otros juegos o se quedarán estancados lo pregunta dice dicho esto porque he notado canales grandes y chicos que cuando no tienen noticia que comentar empiezan a subir videos que no tienen sentido alguno y hasta totalmente absurdos como subir teorías reacciones a esto etc para mí eso está mal y solo subir contenido basura con tal de sacar dinerito extra por último también está mal e injusto que ciertos canales que publican contenido de esta franquicia de Gears la compañía les regale paquetes de los eSports solo por esto dice recortarles que son paquetes muy caros y que todavía contenga el personaje deseado sí 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 es un muy muy buen punto es por eso que les comentaba mucha gente no subía estos temas hasta que se dieron cuenta que daba vistas entonces mk of tiger lo repito yo no vi que alguien se aventara a hablar de estos temas ¿por qué? porque no les convenía no querían meterse posiblemente en problemas sobre todo los canales más grandes que dicen que les dan cosas de de coalition no los compran las de cuenta de que te doy esto y tú ya no dices nada malo ¿no? no eso no pasa o sea no crean que así es ¿no? que luego dicen es que Krauser está vendido no no está vendido simplemente a lo mejor puede no querer meterse en problemas puede decir mi contenido es solo entretener y ya puede ser una opción puede decir a lo mejor no quiero meterme en problemas a lo mejor otros lo hacen o puede ser el caso de que pues estoy obteniendo una relación cercana con The Coalition y pues me conviene pues no no meterme en problemas hay diferentes opciones la realidad solo lo sabe él ¿no? y los canales también grandes de Gears pero sí o sea si muchos no subían estos temas y eso de subir teorías las teorías me encantan porque si es como de no tengo video y a ver que subo ¿no? y por esa razón yo nunca me dediqué a Gears enteramente prefiero subir sobre otros temas incluso leer siento más entretenido leer comentarios de ustedes como ahorita que subir cualquier video por por ganar dinero ¿no? pero bueno ya es cuestión de cada quien ¿no? comentario Javi el Papu dice amigos salen porque juegan en cibers ya que es un juego sobrevalorado por las pobres se les acaba el tiempo y ya no juegan algunos casos sí pero si fuera tan tú me sorprendería que Gears casi casi fuese un juego de cibers ¿no? de esos lugares donde te rentan bueno otro comentario Tasmania Ritual eso sí hoy en día la gente juega horrible desgraciadamente siempre me ha tocado mal equipo y he jugado desde el Gears 2 la comunidad de ahora está terrible y sobre todo cuando cuando evolucionas de los Gears anteriores si notas ese cambio de la comunidad sí 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 pasa tenemos un comentario Danny dice eso me ha pasado pero he notado que es falla del sistema y no creo que sea por que el jugador quiera trobar al equipo el sistema sí en algunos casos sí como un comentario que leímos hace poco donde lo botan no puede regresar y lo lo banean por cada vez más tiempo en algunos casos es verdad no podemos decir que todo el mundo es así pero hay unos casos de gente que de verdad sí no se mueven lo mostré en el video pasado ¿no? de que alguien empieza la partida y se ponen a apuntar al aire y a dar vueltas o que avanzan tantito etcétera etcétera en esos casos es enteramente gente que no sé si lo hagan por joder pero o sea sí no tiene interés en jugar eso es claro ¿no? y eso es a lo que me enfoco sobre todo otro comentario dice Salchichan que nombre es lo que me gusta del Gears 4 es que todos los niños que apenas se están metiendo en la saga se quedan ahí no están fastidiando el 3 bueno el 3 todavía tiene gente pero no no creo que no tiene nada que ver con niños rata aquí el deslegio dice que hermano juega con cuatro amigos más o un clano lo que sea y podrás llegar a disfrutar el juego eso es verdad pero es lo que les digo ¿por qué tendría que ser así? ¿por qué tendría que ser obligatorio jugar con un equipo para jugar al nivel básico? o sea de lo que se trata del juego al decir básico las reglas del juego jugar rey de la colina 5 contra 5 capturen puntos que ya ni puedas hacer eso está criminal Héctor Rodríguez dice deberías abrir tu grupo donde sea que no quieres que salgan sin avisar o mínimo que se muevan a ver otra vez deberías abrir tu grupo donde se dé que no quieres que se salgan sin avisar o mínimo que se muevan a mí me pasa que a media partida el control todo se queda sin baterías pero se trata de resolver bueno esas situaciones de que se me acaba la batería etc son situaciones más son reales pero no como para que el juego llegase a esos extremos eso es a lo que me refiero dice aquí les leje un redentor broma mira tengo tu punto de vista pero te daré un consejo si no quieres seguir sufriendo solo consigue un equipo o 5 amigos para jugar ve a 5 otra vez lo mismo entonces dice que ya no juegas tanto como antes pero digo al menos para que disfrutes un poco y si esa es la solución de muchos se fijan como se llega muchas personas llegan a ese mismo punto y a lo que voy realmente ahora a fuerza necesitamos ya los 5 jugadores para jugar a nivel básico en fin yo tengo otro comentario dice Pichino Chan dice tomártelo más en serio es un videojuego no es lo que la gente luego por qué no entienden o por qué se inventan situaciones no tomártelo en serio es un juego es para divertirse digo bueno tomárselo en serio muchas veces es oye quiero ganar no quiero ganar pues bueno qué voy a hacer ahora sí voy a voy a cuidarme más para capturar el punto voy a marcar blancos voy a apoyar a mis compañeros no tiene que ser tomármelo en serio decir que voy a ganar a como de lugar y aquí se me va la vida no sé qué se imaginan hay gente que no se lo toma en serio juega para divertirse y hay quien se lo toma algo en serio o podemos decir en serio y se divierte o sea no tiene que caer en tomármelo en serio y automáticamente caer en algo de ya tóxico ya no lo disfrutas o sea es que es un videojuego los videojuegos también son serios pero si no lo sabían otro comentario zombie red dice ayer jugué Gears of War 1 y me sentí bien y juego el 4 y hay puro lobo solitario pues sí hay mucha gente que ya no sabe jugar en equipo por desgracia gael azarte tienes mucha razón adiós que no busco que me den la razón pero gracias este juego se fue a la mierda hace tiempo se volvió una carrera por créditos desde hace tiempo desde el principio prácticamente comentario dark card dice si es muy molesto tío yo me pregunto que chingados se meten a la igual nada si no pueden jugar o tienen cosas que hacer que no se metan o váyanse a sociales todo eso lo he dicho mucho o sea yo no entiendo si no te interesa jugar pues vete a una social termina de hacer tus cosas pero y si tú dijeras bueno es que alguien se mete a la partida termina una ronda va a tener una ronda y no se mueve porque algo le salió de urgencia está bien pero cuando desde el primer instante de la ronda no se mueven ahí es donde dices ¿para qué se meten entonces? en fin Diego Gael realmente te sugiero que no juegas en las noches después de unos días después de unos días jugando en la mañana y en la noche me di cuenta que en el horario nocturno no nada más es lo que ya le habían comentado eso y si habría que checarlo ¿no? suena interesante dice John Giraldo no es solo el hecho de que se salgan también la gente quejándose por todo ahora hasta es pecado apuntar con la Nash el juego el juego recién salió me encantaba y lo juego bastante pero cuando empezaron a cambiar la Nash con cada actualización se me ha hecho imposible jugar la gente solo quiere que se juegue de forma bonita buen punto mucha gente así te va a criticar por el arma que uses a mí me dicen luego lancero ¿no? ¿por qué? porque uso el arma ¿no? como si tuviera que pedirle permiso a la gente para usarla y como dices ¿no? la gente quiere que solo juegues de forma bonita ¿no? tienes que usar la Nash porque yo lo digo pues sí ¿tú? a ver quién juega con tus benditas reglas Scar dice bueno comentario de Scar ¿quieres divertirte? juega a JV con gente que trae un poco más de nivel no no es una solución para gente que se interese realmente en el competitivo sí lo que yo comentaba lo que repito muchas veces es jugar a un nivel básico 5 contra 5 jugamos este Rey de la Colina esos 5 contra 5 juegan por capturar cuando ni siquiera se cumple eso porque 2, 3 no se mueven es ahí el problema o sea Hike Black dice lo mismo pasa en Halo 5 aunque con menor frecuencia yo diría que igual o peor dice pero me queda también si voy perdiendo me quedo me quedo ni modo trato de seguir y en pocas ocasiones he logrado darles la vuelta 5 vs 2 pero sigue siendo molesto es que entonces si eres bastante hábil en Halo yo veo muy complicado una situación así pero no mis respetos entonces yo si me quedo pero en esas situaciones ya yo me escondía o me pegaba al que quedase y hacerla más que se pudiera bueno si horrible horrible Renato Acuña dice que mal lo que pasa yo queriendo jugarlo son las situaciones del juego dices Axel Grimm se necesita aumentar la penalización a unos 30 minutos como mínimo aunque la verdadera razón de que la gente se vaya son los que vienen en grupo y se ponen a campear toda la partida es muy aburrido jugar así y noto que ahí es cuando la gente se va la mayor parte del tiempo si ya lo habíamos comentado los que se ponen arriba en punto muerto con Hammer Boost a nada más esperar a ver a quien derriban si lo he visto y si lo he visto en equipos que vienen juntos ya es una estrategia y muy muy molesto muy 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 molesto pero bueno ahí no hay mucho que hacer al respecto dice Fernan Vázquez comparte tu opinión pero también lo que molesta mucho son los errores que mete The Coalition con sus porcentajes eso de que disparas y dos impactos de la Nasher 80% y el otro un impacto de la Nasher 100% es bien frustrante la verdad que si dice TrueMex dice Gears 4 solo tuvo vida dos meses de ahí solo se fue matando si tuvo vida pero si los errores desde un principio fueron haciendo haciendo daño de Juan Martínez yo vendí mi Gears 4 porque ya no me divertía usó otro más que lo de 90 porque ya ya no ya no se vendía ¿no? a ver quien más vio por ahí Rise Scores es la verdad si no es que es la verdad si no es eso es gente que a pesar de su nivel por ejemplo Onix juega como un bronce es lo que digo hay muchos nivel Onix que dan pena ajena César Bermúdez Pedrosa lo que pasa es que son unas nenas nadie quiere perder y se pueden a campear y a dar soporte eso siempre en cada partida no digo que esté mal ayudar con la Lancer pero te campean con la Hammer y la Lancer te tiran y a bailar ese es un buen punto de por sí juegan de esa manera y luego que se pongan a bailar horrible horrible y si molesta Eric Guzmán y esa fue una de las razones por las cuales abandoné el juego lo desinstalé y estoy disfrutando más de otros juegos aunque sí tengo que admitir que disfruté en su momento de este gran juego llamado Gears pero honestamente ya no me divierte para nada las pocas veces que lo llegaba a jugar me pasaba lo mismo en todas las partidas estoy igual actualmente me divierto más jugando otras cosas Gears de repente cuando me divierto hasta digo wow que buen juego pero cuando no otro comentario Evil Pro Pro Image dice toda la maleta razón muy medio gracias otro comentario Hernán López es un video recopilatorio de todos los ragequits o todo lo que te molesta para verlo si es interesante ya lo he hecho o sea he grabado muchos clips cuando he hablado de estos problemas siempre lo respaldo con clips es un montón o sea no me costaría trabajo hacer algo así Héctor Salas Vidales dice yo estoy harto de que Gears of War me saque de las partidas me parece me aparece un cuadrito mi internet va genial en los demás juegos pero Gears no también no he visto este problema hay gente que solo en Gears no pueden buscar partida los vota quien sabe que pase y si en otros juegos nada porque no tengo idea por fortuna a mi no me pasa así pero si si he escuchado bastante eso fue el juguito de mango dice amo este juego pero la comunidad básicamente José Olaf Amame hubiese estado en la misma situación como tú y lo único que te puedo decir es que los reportes con comportamiento antideportivo y si estás solo métete a rápidas es que en rápidas no está rey de la colina creo que por eso no sé si ahora esté pero de salida no estaba rey de la colina solo o sea únicamente ese modo de juego no está en rápidas por eso es que me meto igualadas dice tcg aurora sh dice yo aún no juego pero la verdad si se ha vuelto horrible o sea vamos perdiendo y se salen o sea ni siquiera saben si íbamos a ganar eso es cierto muy cierto y a los 6 minutos se salen lo peor es que si tú eres el que va dominando entonces tu equipo son un grupo de niños pequeños casi siempre se ponen a bailar y hacerte bullying a los demás y obviamente se salen la partida ya termina 2 vs 5 y no se puede jugar mensajes como enséñate a jugar por el hecho de usar lancer un arma de soporte que más bueno si ni siquiera se dan el tiempo de aprender los objetivos de los modos de juego se meten a jugar rey de la colina y se pueden a matar a los demás si no capturan cierto muy cierto obviamente pierdes este comentario es interesante porque si es un reflejo de lo que hace la comunidad en sí o sea primero ni siquiera lo intentan o sea te va mal una cuarta parte de la primera ronda y se salen ni siquiera es de que a ver que hice mal lo dije en otro comentario que hicimos mal como está jugando mi equipo como está jugando el contrario hasta jugar se trata de entender lo que va a ser el equipo contrario si tú ves que solo van por las armas de campo evita que las agarren si ves que hay uno que solo se va a campear con el sniper quítaselo ya no dejes que lo vuelva a agarrar etc pero no se adaptan a la parte y mejor se sale y eso agrégale mensajes de que aprende a jugar porque usas el lancer otra vez una vez más como si tuvieras que pedirle permiso a la gente para usar un arma horrible 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 con razón este comentario tiene 26 votos y 17 respuestas las vería las respuestas pero ya estamos acabando el video ya tardó muchísimo dice José Quintero mira la verdad he estado como 5 o 6 años jugando Gears si te estás preocupando por los otros jugadores cometes el error de tu vida en la comunidad de Gears dice la comunidad de Gears siempre ha sido tóxica desde el 3 no la comunidad de Gears ha sido tóxica desde el 1 empezaron con eso del bullying y del bailecito desde el 1 el host te expulsaba si este si lo llegas a matar con otra arma que no fuera la Nash o con que lo mataras dos veces seguidas te expulsaba desde el principio el problema repito no es que no se pueda lidiar con esas situaciones sino que no puedes ya ni siquiera jugar como se debe acorde a las reglas del juego porque unos no se mueven no se salen etc etc no es que no es que te preocupes tanto por otros jugadores sino es que esos jugadores se supone deben formar parte de la partida de un 5 contra 5 cuando es gente que desde el principio no se mueven dejándote un 5 contra 3 o si molesta para que buscan partidas y no se van a mover Katsuragi comparto tu opinión bro es hartante querer jugar porque tienes ganas de hacerlo y basta con una o dos partidas para que se te quite por esas dos razones si es verdad una vez más otra vez si no es con amigos ya no lo juego la comunidad es una mierda interesante les digo que muchos van a ese mismo punto Alejandra Sader dice me pasa lo mismo en Halo 5 en la mayoría de las partidas en las que mi equipo va perdiendo solemos quedar dos o ya de plano yo sola dice extraño los tiempos del Reach eran partidas aunque la situación no fuera la mejor y en muchos casos la diferencia era demasiada la gente jugaba hasta el final había más ganas de jugar más orgullo de verdad que este si así es Halo 5 ya lo dejé de jugar precisamente por eso no jugué el Reach yo empecé a jugar Halo en el 4 pero incluso ahí si la gente se quedaba más a las partidas yo que me dediqué más a Gears en los días del 1 del 2 en el 1 era más fácil que la gente saliera porque los expulsaba el de Hobbes por hacer una rabieta en el 2 era raro que salieran a pesar de esas situaciones hubo algunos que sí pero no era tan común como ahora no sé si ahora Javier Padilla dice lo que más me molesta de la comunidad es que los latinos son los que se creen dioses en especial los mexicanos y muchas veces suban la fecha y aún así bailan y te insultan si siendo mexicano entiendo lo que dices y te doy toda la razón sobre todo los latinos se creen los dioses del Gears y son un asco así te lo pongo es porque este juego tiene la la fama de ser un juego para para pros para hábiles que la gente se autoproclamó entonces sí es muy muy frustrante y sí me ha tocado ver y escuchar a gente que se ponen a agredir a otros porque son de Estados Unidos se enojan y hazte cuenta entran 5 mexicanos a una partida ven que en el otro grupo hay gringos y los van a insultar los van a matar y les van a bailar ¿por qué? simplemente porque son de Estados Unidos ¿no? increíble y luego se quejan porque al final terminan insultándose de un grupo al otro ¿no? increíble es Enrique Madrid dice ya tiene como un mes y medio que lo desinstalé y no creo volverlo a jugar ese fue el último comentario y bueno al final ya ven todo lo que pasa en este juillo de el cheers ¿no? una vez más el video fue muy largo pero quería terminar los comentarios obviamente no sé no sé si alguien haya llegado a este punto del video espero les haya gustado aunque este tipo de videos son interesantes porque al escuchar tantas opiniones diferentes te mantiene entretenido ¿no? pero bueno si llegaron hasta aquí muchas gracias por haberme escuchado durante estos cincuenta y tantos minutos a todos los que pusieron sus opiniones muchas gracias ya saben voy a hacer más seguido este tipo de dinámicas porque son muy interesantes y cada vez hay más comentarios así que si sería una buena opción en fin gracias por todo el apoyo una vez más gracias por sus comentarios gracias por tomarse el tiempo de compartir sus experiencias las leí todas como pudieron haberlo bueno como lo acaban de ver no sé más decir gracias y nos vemos en el próximo video cuídense mucho y bye